Te adoramos Jesús, levantamos tu nombre en algo amado, recibe mi alabanza en tontero. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has sanado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Y yo te alabaré, y yo te alabaré, y yo te alabaré, y yo te alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Y yo te alabaré, 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 diciendo gloria a Dios. Y yo te alabaré, y yo te alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo te alabaré, 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 y yo te al Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que se puede salvar. La mirada de fe es la que se puede salvar al pecador. La mirada de fe es la que se puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que se puede salvar. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial porque hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. Nueva y una tienda, nueva, donde mora mi salvador Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir, donde mora mi salvador Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir, donde mora mi salvador Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, donde mora mi salvador Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, donde mora mi salvador Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir, donde mora mi salvador Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir, donde mora mi salvador Y entre la tormenta, y entre la calma, y entre la paz Y aquí todos los días, tú se la pides, él te la da No importa que lecciones, el enemigo me hagan sufrir Y al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrás que huir Ahora canta, 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 ahora canta, delante de Dios va Al tema de todo y sacerdote, ahora canta, no habrá, duele telanto Enfermedad no habrá,供應en las felices, enostert no habrá, ay, yo quiero ir, yo quiero ir que la pide, él te la da, no importa que legiones, ser enemigos, que hagan sufrir, y al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, en la influential, ahora gasta, 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 siento la suerte de su marido, entiendo toda tu etapación. Algo está decepiendo, algo está decepiendo, algo está decepiendo, es tan solo de los pies. Al pasar en el viento, al pasar en el viento, al pasar en el viento, hasta el fondo de los pies. Es el poder, es el fin de tu salto, es el poder, es el fin de tu salto. Al pasar en el viento, 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 hasta el fondo de los pies. Es el poder, es el fin de tu salto, es el poder, es el fin de tu salto. Al pasar en el viento, 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 al pasar en el viento. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. ¡No!